pues Dios no nos ha llamado a inmundicia dice este texto sino a la santificación yo les decía esto Romanos 12.2 dice renovado por medio de la renovación de vuestra mente para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios entendemos que es entonces agradable y perfecta y la pregunta es Señor cual es la voluntad de Dios para mi vida entiendo que es agradable y perfecta cual es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para los creyentes es que vos y yo y todos los creyentes nos santifiquemos esa es la voluntad de Dios es que perseveremos en el camino del Señor a pesar de las circunstancias de las situaciones difíciles de las oposiciones que podamos tener diariamente que nosotros sigamos persistiendo, perseverando camino a esa santidad